El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, desmintió los rumores sobre un inminente golpe de Estado en su país. El mandatario dijo que las Fuerzas Armadas no se prestarán para romper el orden institucional y que su gobierno avanza hacia la consolidación democrática. Yo les puedo asegurar como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Unión que institucionalmente no existen ningún peligro de golpe de Estado, por lo menos promovido por el estamento militar. Lo que sí podría, podría haber ciertos pequeños bolsones de estamento militar que tengan relación y cierta debilidad en que podrían ser utilizados por la clase política. Acompañado por su gabinete ministerial, el jefe de Estado manifestó que estos rumores podrían estar vinculados al traslado por carretera de ocho tanques de fabricación brasileña que fueron reparados en la frontera con Paraguay.